¡Suscríbete al canal! Más que restock, yo creo que me enviaron pues alguna que le sobró ahí Lo cual pues no tengo quejas, la recibí antes y pues prácticamente va a ser la misma figura Así que vamos a ver que tal está porque nunca tuve oportunidad de revisarla Comenzando con la caja, pues el diseño ya conocido de Dragon Ball En esta ocasión tenemos un color entre rojo y tinto que hace alusión a su banda y las muñequeras Al lado tenemos las imágenes promocionales en blanco y negro Y por la parte de atrás el resto de fotografías Así que vamos a ver que tal está este lanzamiento que va a llegar nuevamente en agosto Y aquí tenemos ya fuera de la caja a Bardock, el papá de Goku Y mis primeras impresiones que se ven muy bien Ya la manipulé un poco, así que vamos a hablar un poquito de esta figura Sobre todo el detalle que en su tiempo se comentó mucho que los bíceps están muy apretados Lo vamos a hablar más adelante en la articulación Por el momento vamos a enfocarnos en los esculpidos Y la verdad es que me gusta mucho como se ve Realmente nunca tuve oportunidad de ver esta figura en mano hasta ahorita Y la verdad es que no me arrepiento, creo que tiene un muy buen esculpido en el rostro Pueden ver que obviamente es muy parecido a Goku Solamente pues con unos rasgos un poquito más agresivos Podemos ver ahí en el cachete incluso la cicatriz Tenemos el radar de los Saiyajin En esta ocasión tenemos un tono verde Que me gusta mucho el efecto que hace cuando refleja la luz Pueden ver como dentro del ojo se ve color verde Como si estuviera iluminando con una pequeña luz Es un efecto muy bueno El cabello muy bien esculpido Pues prácticamente es muy parecido al de Goku Si no es que igual Tenemos algunos rayones ahí Algunas rayas en los mechones Por la parte de atrás tenemos parte de la banda que tiene amarrada en la frente De un color rojo Que es fijo Hasta donde puedo ver no tenemos articulación Así que no traten de moverla Porque la van a romper Por el frente pues no es tan notoria Está por debajo de todos los mechones En algunos ángulos si se ve más Sobre todo si le pega la luz directo Pues si se alcanza a ver ahí el brillo Del color rojo Y ahí pasamos a la armadura Saiyajin En esta ocasión tenemos este color Que refleja muy bien la luz Con el contorno en blanco Y un color verde Para los detalles de la armadura Muy bien esculpido En general la pintura también muy bien cuidada Hasta donde puedo ver no tenemos sombreado Tenemos los músculos muy bien esculpidos Pero como comento no tenemos sombreado Todo lo que ven pues son puras Pues puras sombras Que se hacen con las luces Por la parte de atrás pues pueden ver mejor la armadura Como continuar el detalle Muy bien esculpido todo No tenemos líneas pintadas Sabemos que en las armaduras de Saiyajin nunca lo han hecho Tenemos la cola Que en esta ocasión pueden ver que está esculpido este punto Pero la cola está completamente separada Entonces no van a tener ningún problema De que se esté zafando Ahí la Esta pieza como pasaba antes Y pues es una sola pieza Tenemos aquí las muñequeras Estas en color rojo Con algunos dobleces y arrugas esculpidos Que llega hasta las manos La parte de abajo De la armadura Tenemos pues estas alas Que hemos visto en todos los personajes Realmente eso no ha cambiado mucho Y tenemos las piernas en un color negro Igual muy musculosas Muy bien esculpidas Las rodillas pues un poco brillosos Ahí los joints Sabemos que pues no siempre coinciden los materiales Sobre todo los joints Que son los que no se pintan Porque pues obviamente luego se rayarían ahí con la fricción Y finalmente tenemos las botas Con los mismos detalles de la armadura Igual tenemos estas piezas en rojo Muy bien esculpidas Y por la parte de atrás Pues lo que ya les había mostrado Entonces en general Visualmente muy buena figura Ahí si no tengo ninguna queja Creo que se va a ver muy bien A pesar de que Si no me equivoco Este ya no es el diseño actual Ya ven que la película de Broly Pues cambió un poquito Pero creo que este es el favorito de De muchos Y me incluyo Pero bueno Ahora vamos a pasar rápidamente A los accesorios Y vamos a comenzar con el más sencillo Que es esta oreja intercambiable Para cuando no queremos utilizar el rastreador Pues simplemente vamos a retirarlo Y vamos a colocar la oreja en su lugar Y nos queda de esta manera Obviamente pues se puede poner un poquito mejor Y la puse medio Medio mal Pero para completar el look Sin el rastreador Tenemos otro fleco El cual el último mechón Está un poquito más hacia atrás No está hacia adelante como este Que da espacio para el rastreador Entonces simplemente hay que embonar la pieza Y ahora si nos queda De esta manera Pueden ver que el mechón cae más hacia la oreja Y ya tenemos pues el look Sin el rastreador Podemos ver ahora si el rostro completo De ahí tenemos este rostro intercambiable De Bardock sonriendo Tenemos este otro Apretando los dientes Y por último Nos incluye este Con el rostro de acción Ya gritando La boca muy bien esculpida Pueden ver ahí la profundidad De ahí tenemos este efecto de poder En un plástico translúcido En esta ocasión tenemos Con tintes en azul Y esta mano Que es donde lo vamos a sostener Por medio del peg que tenemos Y pues ya de ahí tenemos Este par de manos extendidas Y por último Estas con los dedos Un poquito más flexionados Como de agarre Y de accesorios Eso es todo Realmente una figura Muy completa Al menos tenemos La posibilidad de posarlo Con o sin el rastreador Lo cual siempre es bueno Así que ahora vamos a pasar rápidamente A la articulación Comenzando Con la cabeza Pues la verdad es que No tenemos muy bien hacia arriba Si está muy limitado Hacia abajo Todo lo contrario Muy bien Tenemos el giro Sin ningún problema Movimiento Y el cuello También ahí se mueve un poquito Pasamos a los hombros Tenemos arriba Hasta aquí Giro de 360 grados Articulación De mariposa Que pues esto es todo lo que sale Pega demasiado ahí con la armadura Y los bíceps La verdad es que Si se sienten apretados Pueden ver como Como este rechina Entonces Tengan mucho cuidado A la hora de articularlo No lo quieren romper Este si se siente un poquito más flojo Así que Tomen sus precauciones Ahora que haya el restock Pues vamos a ver si lo solucionaron La verdad es que no creo Porque pues es el mismo El mismo molde De ahí tenemos La articulación De los codos Y las muñecas Giro Y arriba hacia abajo Aunque en esta ocasión Un poquito más limitado Ya que esta pieza Llega muy abajo Pasamos Al torso Tenemos bastante bien Hacia atrás Se forma algo de hueco Pero por los curos No se nota tanto Estamos muy bien Hacia adelante Tenemos A los lados Tenemos el giro Sin ningún problema Y bueno pues La articulación La podemos extender un poco Simplemente hay que regresarla A su lugar Si ven que esta muy arriba De ahí pasamos A la cintura Tenemos giro Aunque puede notar Que también rechina Rechina un poco Y hacia arriba Y hacia abajo Los lados Un poquito limitado Estas piezas Como siempre Hacia los lados Y podemos subir Las piernas Sin ningún problema Hacia atrás También Tenemos Hacia afuera Giro en el muslo Dolor de articulación En las rodillas Y los pies Hacia abajo Hacia arriba La punta del pie Tenemos el giro Y adentro Hacia afuera Realmente el único problema Con esta figura Es el asunto De los bíceps Así que por favor Apliquen agua caliente O Con una secadora De cabello Para que no estén provocando Tanta fricción A ver si así De soluciona Así que pues tomen Tomen sus precauciones Con estas piezas En mi caso El parecer solamente Es este lado En este Si no No hay tanto problema Y bueno Pues aquí está La figura de Bardock Junto a Freezer Primera forma Y el nuevo Y el nuevo Gokú Exclusivo De evento Que prácticamente Son del mismo tamaño No No hay mucha diferencia Bardock no es ni más alto Ni más bajito Creo que es justo decir Que están bastante parejos En el caso de Freezer Pues lo tengo ahí en el pod Pero no se ven nada mal Ambas figuras juntas Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión Definitivamente Creo que es una figura Que vale mucho la pena Adquirir en el restock De verdad yo diría Que aproveche Porque luego suelen subir De precio Creo que No andaba tan cotizado Pero si andaba Un poquito escaso Ya este Bardock Entonces con el restock Creo que es la oportunidad Perfecta Para todos aquellos Que lo dejaron pasar En su tiempo Como fue en mi caso Porque la verdad No se van a arrepentir Muy buena figura El único punto negativo Pues definitivamente La falla del bíceps Que está muy apretado Y que obviamente Si lo forzamos Podemos correr el riesgo De romperlo De ahí más Me parece una figura Muy buena Tal vez lo único Medio tedioso Es el cambio de caras Tener que quitar El rastreador Ponérselo a la otra cara Entonces De repente Pues uno se enfada Pero de ahí en más Muy buena figura Visualmente Muy buena articulación Muy buenos accesorios Entonces Creo que no se van a arrepentir Pero como siempre Ustedes comentenme Que les pareció Y no olviden Dejarme su like Si les gustó el video Dejen sus comentarios Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!